Soy Gonzalo Díaz, alias El Conco. Llevan desde que empezamos casi, me pusieron el sobrenombre de Conco por Cuenca, en cierta manera. Toda la historia empieza casi desde Cuenca. Yo estudio arquitectura de Madrid y tal, y los fines de semana me voy a... Conozco Cuenca, en aquel momento era un sitio ideal, maravilloso y tal. Y entonces, bueno, pues empiezo a indagar ahí dentro, en la movida de aquella soledad tan maravillosa que había. Estaba haciendo, comenzando a hacer el Museo de la Estatua de Cuenca, y por equimotivos me compré una casa de esa, aquella, maravillosa, de cinco pinzas y tal. Total, baratísimo, 20.000 pesos y tal, o así valía, o así. Y entonces, bueno, pues nada, empiezo a conocer gente interesantísima, como Mano Millares, como Antonio Saura, como Sober, Rueda, Torner, todos, todos, todos los grandes, todos los grandes, empiezo a conocernos ahí. Pero claro, yo los conocí como personas que vivían, que intentaban vivir ahí, y que estaban haciendo el museo y tal, ¿no? Y entonces, bueno, fue... Yo nunca supe, porque estaba en aquel de Madrid, y yo no estaba metido dentro del mundo. Entonces, claro, me fui metiendo poco a poco, con la conversación con ellos, con las cenas maravillosas, con las noches aquellas increíbles y tal, y cuando yo después monto la conca y tal, me voy a París, a las ferias, porque es donde allí... Y voy a aprender básicamente la fía de París, por ejemplo, los 18 años yendo y tal, vi que el Centro Pompidú iba a empezar, o sea, fue otra historia. Entonces, desde allí me empiezan a decir, coño, en España existen una serie de gente sensacional, como Manolo Millares, como Antonio Saura, como tal, y yo, pues, esos son mis amigos, los que yo estoy... he conocido ahora en Cuenca, porque en España no se le daba ningún tipo de importancia a eso, Franco Cascaba, que da gusto, y entonces, pues claro, ellos estaban totalmente... eran marginados, básicamente, súper marginados.